Aún se desconoce la identidad de la persona que fue encontrada muerta el pasado viernes en la zona oriental de la isla, además de que ni un familiar se ha acercado a las autoridades para reclamar el cuerpo, según lo manifestó el comandante de la Policía Judicial del Estado, Jaime Filiberto Tuscatzin, quien también hizo mención que de acuerdo a los resultados de la necropsia, la muerte de esta persona fue por broncoaspiración, además de que sufría lesiones internas producto de alguna enfermedad. Por el momento estábamos en una investigación para identificar de qué persona se trata, los elementos a mi mando están en las diligencias en el lugar, por el momento no se ha identificado, igual verificamos con el Ministerio Público, ningún familiar se ha acercado a reclamar el cuerpo, en relación al cuerpo, tenía 24 horas de haber fallecido cuando se encontró en el lugar. ¿Aún no determina la necropsia, las causas del fallecimiento? El cerebro periciales realizará las conclusiones del hecho, no más sabemos, algo que nos manifestó el médico, puede ser cuenta con lesiones internas en el abdomen, pero ya cuando ya se concluya, ya la encargada de cerebro periciales dará el dictamen final. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landi Vera.